Jessy, Jessy, Jovini. ¡Jessy! No, no, papá. ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, 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 sí. No necesito nada para trabajar. No es personal. Arman, si estás trabajando en un hombre, ¿verdad? ¡Malikha! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Qué divertido ahora! Cuando te pierdas, lo que vas a dar? ¡Saleen! Señor Desai, me voy a hacer cinco minutos. Vean que no tengo un carro, no tengo un carro. No tengo una misma pero no tengo una licencia... ¡Suscríbete, no te voy a pagar! ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo se sobra en el tiempo, ustedes tienen que producirse muy bonito? Te llamamos el tiempo de la gestión. Como ustedes salen en tu tiempo de la preparación de mi tiempo y me lleven, es así. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 do not please talk to you anymore. ¿Por qué me has perdido mi tiempo? Vean, en la mañana, lo que sea que hay que ocurrir en la mañana, era una cosa diferente. ¿Vale? Ahora, estamos en la ciudad de Guilmohor. Todos ustedes son profesionales, y yo también. Y no quiero encontrar las cosas en la mañana. Lo que está en la ofis, lo que está en la ofis, es bueno. Oh, ¿qué tal? ¿Quieres pedirle a mi favor? No me pidió a mi favor. ¿Puedo pedirle a mi favor? Peque, me lo pedirle a mi favor. Después, tenemos que hacer un trabajo juntos. Ah. Mira, en la mañana, un buen driver. Y el driver tenía que dar la maldición. Pero, ¿qué tal? donde no me da ninguna culpa. No me da ninguna culpa, Jessi. Pero sí, hay un problema. Nos dos lugares estaban solo en lugar. Dentro de la oficina y dentro de la oficina. Ahí también yo y yo, y aquí también yo y yo. Nos dos. Pero yo no me cambiaré. Tú me has dado la introducción. Me ha dado la abuela, fuera, en un lugar. Y me no me da ningún momento, ahora tú y mi familia. Lo que me llama. Que soy mas Jussi es la perdida. Ahora tú y mi familia. Just a ver de vera. No, Ms. Jussi. Votsep, vachkele.